En el país observadores electorales, un grupo de Estados Unidos arribó ayer al país de parte de la organización CISPES. Dijeron ver con buenos ojos el proceso de votación en El Salvador. Así es, muy buenas tardes. 28 observadores de corto plazo de la Unión Europea partieron esta mañana rumbo a los 14 departamentos del país para garantizar la presencia de los organismos internacionales previo a las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo. Ellos principalmente nos van a apoyar para tener más presencia para el día electoral en los centros de votación. En total son más de 80 observadores de la Unión Europea quienes estarán presentes en las elecciones presidenciales y además un grupo de ellos estará en el centro de ferias y convenciones para garantizar que todo se lleve a cabo con normalidad. Desde cada centro de votación tiene un escáner para transmitir las actas hacia una base de datos que está aquí a nivel nacional de San Salvador y estaremos presentes para observar esa parte del proceso también. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Por supuesto, más detalles en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.